ya chicos bienvenidos al canal el día de hoy traigo un vídeo diferente hace unos días estaba echando agua a mis plantas y algunos de ustedes me empezaron a preguntar por facebook qué tipo de plantas tengo y cómo le hago para que crezcan rápido el día de hoy en este vídeo les voy a decir cómo y entre algunas de las cosas que necesitamos para este vamos a plantar un limón que es un cítrico que se da en muchas partes de méxico y de eeuu y es muy fácil de conseguir sólo necesitas un limón un cuchillo y un corta uñas y una servilleta húmeda eso es un proyecto que puedes hacer con tus hijos si te gusta mucho plantar o quieres hacer algo diferente te recomiendo que lo veas y no tiene demasiada ciencia así que corre vídeo y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!